Vamos, aquí estamos con The Adler Esta vez estamos solos Vamos a hacer un video de Badger of the Spider El juego más Random del planeta Tierra Por lo que conozco yo Ojalá que les guste Y que les ca... Si les causa una risa Se suscriben y le dan like Hecho O carcajadas también Miren, este es Batman ya O sea, Batman ahora puede volar También Un poquito raro Puedo pegar Y hace DAP, hace DAP Deja que haga un DAP Pero vuela, gilipollas Mira, mira Este es el DAP Verga, no Eso pasa cuando choques Caes volando y caes De cara y no te quitan vida Mira, este es un tipo como de corriente Guapa A ver, veamos que pasa si peleamos Me lo descargué recién O sea Lo había jugado en la casa Con el... Con Charles King Uy, mejor lo corro Porque esto es... Miren, ¿saben qué? Como yo no puedo hacer nada más Vamos a conducir autos Controlimos a ese tipo Ven What, ¿por qué me quieren pegar dos personas? Síganme, eh Ajá No, no, corre Pues gilipollas Tienen que jugar este juego What, esos tipos son niños también Vamos a trolearlos ¿Dónde están esos tipos? Se quedaron ahí Mira, se pegó Le pegó a la señora Es retrasado Gilipollas Ahora escapa Gilipollas Bueno ¿Murió? Creo que sí Y se fugió Ahora vamos a hacer una visión Acepta No sé cómo esto Pero creo que Jue ese señor Huele, Batman Ah, es que no tengo la energía Voy a esperar que se me recargue Y volvemos ¿Saben qué? Prefiero que el video siga corriendo Nomás porque Me están siguiendo unos tipos ¿Y por qué no peleo? Porque me van a ganar ¡Vuelo ahora! ¿Qué onda por arriba de ese edificio? Ahora ven por mí Esperen, quieren que vean ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué esperamos? O sea, güey Es un supermón ¡Wiii! Ahí hay un seguidor mortal Y cayó mal Miren, vamos a hacer la misión Que creo que yo la perdí Vamos a hacerla, ¿no? ¡Wiii! De nuevo, todo el rato De nuevo Hasta que se me pare El pinche tipo Creo que tengo Creo que se me agudió ¡Ah, no, no, no! ¡Corre, no! ¡Joder! Me pegaron un combo en la jada ¡Corre, no! ¡Me van a matar! ¡Vuela! ¡Vuela, coño! ¡Me mataron! Ahora sí No importa si no hay Estos tipos encima mí Ya, vamos a hacer Ahora sí la misión Ahora sí Vamos a ir volando Esa es que no da tanta risa Pero es que cuando estás Aguando con tu amigo No te jodes ¡Ay, qué verga! ¡Pero cópárate, joder! ¡Tanananan! Queda parado, queda parado Casi ¿Y dónde, coño? Ahí está Spider-Man Ven para acá, pendejo ¡Pau! 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 ¡Pau, pégale, pero! ¡Pau, pégale, pégale! ¡Pau, pégale, pégale! No va a ver el video Y... ¡Y seguimos! ¡Para vuela! Bien ¿Qué hace este tío, güey? A ver Creo que no sé si Recupera tu vida Yo soy nivel 90.000 Si se dan cuenta En nivel 90.000 Le tengo 4 millones de monedas Creo que puedo mejorar cosas Y el ataque Esto, mira Vamos a mejorarlo Y no se puede mejorar No estoy esperando Guay, ¿dónde estás, Spider-Man? ¡Te voy a partir! ¡Ay, que está atrás mío! ¡Qué miedoso! ¡Miedoso, Spider-Man! ¡Uy, que me mató! ¡No, güey! ¡No se ha retrasado, Batman! Bien, Batman Bien Perfecto Perfecto, Batman Mejor hagamos la misión Que me van a matar Vamos por ese lado Que hay ahí ¡Uy, por acá! Dirígete por ahí He venido por allá ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde está mi lado? Quiero helado Creo que es un carrito Por lo que me dijeron Mis compañeros ¡Uy! Me van a matar ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Señor! ¡Qué pendejo! ¡Bien! ¡Oye, lo puedo matar! ¡Lo puedo matar así! ¡Bien! ¡Bravo! Este tío que me atropelló a mí Me atropelló a mi enemigo ¿Dónde está su pendejo? ¡Paga! ¿Qué estoy haciendo, güey? ¡Este es otro Spider-Man! ¡Qué verga! ¡Miren! ¡Miren el mapa! ¡Ahí no está! ¡What! A ver, vamos a ir por allá A ver si es otro Spider-Man o no O sea, si no, este es un bug Hermoso ¡Qué verga! Señora, cuidado Que va a Batman a salvar gente Batman conduce súper bien, tranquilos Batman, no yo Y aparte tiene un pedazo de auto Igual que en el videojuego El monito Es la película Joder Bueno, está práctico No hay algún tipo mal Que no conduce bien Caguen ¿Quién es ese tío? No tiene pinta de ser un ladrón Claro, pero yo tengo pinta De que no soy conductor Señor, no se camina por la calle Por la derecha Vamos por acá Creo que acá era donde tenía que venir Pero Spider-Man se fue para allá Y creo que ese era el Spider-Man Que tenía que matar ¿Cómo carajo encuentro a Spider-Man? Tiene que estar acá, ¿no? Tiene que estar acá, ¿no? Hay un pequeño... Error, güey ¿Y dónde ver estás, maldito Spider? ¿Por qué Spider no vuela, güey? Puede usar sus teladañas Oye, Spider todavía está ahí pegándole al auto Spider pendejo Se movió a Spider no creo Creo que después vean El cuerpo de Spider-Man Que es totalmente No se parece Ni vergosa Muere Tendejo Uy, ladrón Ladrón Creo que a esa señora Le he pegado más fuerte Que al ladrón Uy, pero todos tienen que morir También la señora Tiene que ser mala No, que carajo Bendito Pierros No Pero que sale No, me gusta la cabina Ahora me trajeron mi Play 4 Solo un celular nuevo Con el que estoy grabando Por favor, no me importa Déjenme saltar Déjenme ¿Qué me importa? ¿Quieren que juegue? Pa, 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 pa Listo, déjenme No, pero tenía Spider-Man Vamos a ver Hay que hacer todo Vamos a hacer por allá Ya voy a Cuando llegue Les aviso Y empiezo de nuevo el video Volvimos Estamos listos Pero no entiendo Dónde carajo Está Spider No me están entiendo No, pero es que es No, no es Spider Es ese ladrón No, creo que ese es el ladrón No, creo que ese es el ladrón Voy a darnos el ladrón Más dolorito Pero Spider ¿Qué pasa con el tipo? ¿Vieron? 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 Verga ¿Por qué solo me pasa esto? ¿Saben qué? Vamos a dejar el video Está acá Es piquísimo Más bien Adiós Ojalá que les haya gustado el video Suscríbanse por favor Y De Adler 2.0 Se va